Hoy queremos agradecer su trabajo y el servicio por los madrileños a Paloma Adrados, a Antonio Beteta, a Beatriz Elorriaga, a Francisco Granados, a Juan José Güemes, a Ingracia Hidalgo, a Manuel Lamela, a Gadoron Gil y a Regina Plañol. Son nueve personas que han formado parte del gobierno de la Comunidad de Madrid a lo largo de estos años bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. Todos han sido protagonistas de una acción de gobierno que solo tenía un objetivo que era servir a los madrileños con un fin, mejorar la calidad de vida de todos ellos. Y todos han contribuido, cada uno de ellos desde su puesto, a la transformación que ha sufrido Madrid en estos años. Entonces ya confiábamos en lo mejor que tiene nuestra región, que son los madrileños. Porque sabemos que los madrileños son capaces, cuando no se les ponen trabas a sus proyectos y a sus ilusiones, de dar lo mejor de sí mismos. El resultado de todo ese esfuerzo es que Madrid es hoy la región más pujante de España y la madrileña la sociedad más cohesionada y la más solidaria. Madrid es hoy una región más moderna y más dinámica. Es una sociedad mejor y los que han hecho este trabajo son, entre otros, las personas a las que hoy reconocemos ese esfuerzo. Para ellos trabajar por Madrid ha sido un honor y lo han realizado con un firme compromiso y con una clara vocación de servicio. Y eso es lo que hoy queremos reivindicar, la política del deber, del servicio público y de la ejemplaridad. Y por eso Madrid, en este acto que hoy celebramos, reconoce vuestro trabajo y agradece vuestra dedicación.